No hay lugar a duda que Haikyuu ha sido uno de los animes de deportes más influyentes de los últimos 10 años. Con sus 4 temporadas lanzadas a lo largo de los años 2014, 2015, 2016 y 2020, este anime se ha convertido en uno de los máximos exponentes del género Spokun. Su historia en conjunto a la gran animación han cautivado a miles de jóvenes a lo largo de todo el mundo. Pero hoy vamos a hablar de la evolución de este anime. Porque mantener una calidad así a lo largo de 4 temporadas y casi una década no ha sido tarea fácil. Y han habido decisiones de por medio que le han jugado en contra de este gran anime para seguir con su reinado de éxito. El anime de Haikyuu fue confirmado que se lanzaría en el año 2014 siendo animado por el estudio Producción IG. Actualmente este estudio es uno de los más fuertes de la industria. Que en cada una de sus adaptaciones trae una calidad sin igual y se ha puesto como uno de los mejores si no el mejor estudio de animación de Spokun. Animes como Kurokono Basket, Kasegasu y Oifu y Teiru, todos han sido adaptados por este estudio. Y los resultados en todos los casos han sido sublimes. Pero para el año 2014 Producción IG no tenía la trayectoria que tiene ahora. Aún así muchos fanáticos del manga decidieron confiar en lo que este estudio podía ser capaz y no se decepcionaron para nada. La primera temporada de Haikyuu fue brillante. 25 episodios seguidos de pura calidad era algo que no muchos animes eran capaces de lograr. El equipo de animación que habían reunido los del estudio dieron sus resultados dejando a la primera temporada de Haikyuu como una de las mejores temporadas del año 2014 y este gran éxito no hizo más que seguir creciendo. Ni bien finalizó la emisión de la primera temporada de Haikyuu, se confirmó la segunda. Para tan solo unos meses después de terminada la primera, otoño de 2015. Y no solo siguiendo el camino de la primera temporada, sino que superándola, la segunda temporada de Haikyuu rompió con todo. La gran historia que ahora les seguía esta temporada en conjunto a la brutal animación y dirección que en ningún momento decayó, hicieron que la segunda temporada de Haikyuu sea un éxito aún mayor que su anterior entrega. Y claro que los fans pedían más y el estudio les dio más. El argumento de la historia solo se ponía más interesante y ahora los protagonistas jugarían la final del campeonato. Y los del estudio decidieron que mejor que darle a los fans lo que querían, una temporada entera solo para este partido. Esta fue una decisión que muchos dudaron de lo que podía pasar. Adaptar solo un partido en 10 episodios, cuando anteriormente en esta cantidad de episodios teníamos 2 o 3 partidos, ¿será que salía bien? Pero otra vez el equipo detrás de Haikyuu demostró que no tenían límite alguno y con esta tercera temporada de 10 episodios adaptando el partido final del campeonato, Haikyuu había llegado a la cúspide de su éxito. Una temporada que hasta da para analizarla en un video dedicado solo para ella. No tuvo sentido alguno como los del equipo fueron capaces de traer semejante calidad a lo largo de 10 episodios. Y no solo eso, dirigir el anime a tal punto de que aunque sabías que estabas en el mismo partido, no te aburrías en ningún momento. La tercera temporada de Haikyuu fue el punto máximo que este anime logró alcanzar, porque lamentablemente este fue el punto y aparte de Haikyuu. Luego de tantos años seguidos trayendo esta calidad, el equipo de animación decidió tomarse un descanso y por muchos años no supimos nada más de este anime. Esto no solo se debió a que el equipo de animación, luego de tantos años seguidos, se merecían este descanso, sino porque el anime ha casi alcanzado al manga en el material para adaptar, por lo que si el estudio no se tomaba su tiempo para que el manga avanzara, tendrían que comenzar a meterle relleno al anime, algo que para un anime que salía entre temporadas era completamente inviable. Fueron pasando los años y en conjunto el manga siguió avanzando, y no fue hasta el año 2019 que se confirma que Haikyuu volvería con una nueva temporada titulada Haikyuu to the Top en el año 2020. Pero las reacciones del público no fueron para nada las esperadas. Haikyuu volvía con muchos cambios, de director, de algunos animadores, pero el cambio que a todos primero les sorprendió fue el de los diseños de personajes. Ahora Haikyuu tenía unos diseños más simples, que muchos opinaban que no le encajaban a un anime como este. Los diseños fueron muy criticados, pero esta era una decisión que no podía dar marcha atrás, así que la producción siguió con estos diseños, esperando que con el tiempo los fans los acepten y así fue. A lo largo de los meses, todos se terminaron acostumbrando a los nuevos diseños de Haikyuu, y hasta prefiriéndolos arriba de los diseños anteriores. Haikyuu to the Top fue un capítulo completamente aparte para este anime. No solo tuvimos un cambio de diseño como mencioné, sino un cambio de director, estilo, formato y lamentablemente animación. Hay cosas que un estudio no puede prever, y algo que ningún estudio pudo prever en 2020 que pasaría fue la pandemia de COVID-19. Esta pandemia, que afectó a tantos animes en el año 2020, tampoco iba a dejar a Haikyuu como la excepción. Esta temporada, que de por sí ya venía con un calendario bastante ajustado de producción a comparación de las anteriores, justo decidió estrenarse el año donde el COVID azotó con todas las producciones del anime, y las consecuencias de esto repercutieron muy fuerte en la animación. Más la animación, una palabra que antes nunca habíamos escuchado en Haikyuu, se hizo presente más de una vez, y su episodio 15 fue el que más dio para hablar. Pero acá hay que entender verdaderamente por qué pasó esto, o mejor dicho, por qué antes nunca había pasado. Para entender cómo Haikyuu logró tener una adaptación como esta, primero debemos entender cómo funciona su estudio de animación. Production IG es uno de los pocos estudios en Japón que tienen, digamosle, un sistema de entrenamiento para animadores. Es decir, capacitan a los nuevos animadores en aspectos como la anatomía, el realismo, la animación consistente, que da como resultado que cuando estos animadores llegan a trabajar con un anime del estudio, ya tienen todos estos conceptos bien aprendidos y los proyectan de manera fenomenal en cada uno de los proyectos. Es por eso que al principio les mencioné que Production IG es uno de los mejores estudios, si no el mejor estudio a la hora de adaptar animes de deportes. Animes como Haikyuu, Kuroko no Basket, Kasegasu y Fuiteiru se hicieron posible gracias a personas muy capacitadas en el ámbito, algo que otros estudios no tienen. Sumado a esta capacitación de Production IG que da como resultado animadores estrellas, durante las tres primeras temporadas de este anime, su equipo de animación siempre tuvo un buen calendario para su producción. De por sí, este estudio es un estudio reconocido por sus buenos calendarios y gracias a eso entregaron resultados espectaculares. Y con Haikyuu hasta la cuarta temporada no fue la excepción, pero las cosas para la cuarta temporada habían cambiado. Ahora a diferencia de tener 25 episodios todos seguidos a lo largo de 6 meses, tendríamos una temporada de 25 episodios split cut, es decir, una temporada dividida en dos partes. La primera parte que salió desde enero hasta marzo del 2020 contando con un total de 3 episodios, y la parte 2 que contaría de 12 episodios, la cual en principio se estrenaría ya 3 meses luego de finalizada la primera parte, en julio de 2020, pero por problemas de producción, se retrasó hasta 6 meses después, a otoño de 2020. Este fue el primer indicio de que Haikyuu ya no sería igual que antes, pero tampoco podemos culpar al estudio o a su equipo de animación. Probablemente, aunque hubieran tenido más tiempo, el COVID igual les hubiera pegado. Aún así, pese al cambio de diseños y al retraso que luego se anunciaría, la primera parte de Haikyuu to the Top salió bastante impecable, dándonos escenas como las que están viendo de fondo, que nos hacían recordar que Haikyuu no había tenido ni un cambio de estudio ni un cambio de equipo completo. Sacando su director y algunas personas, la mayoría que trabajaron en Haikyuu to the Top seguían siendo las mismas personas de las anteriores temporadas, solo que ahora trabajaban con una visión diferente. Haikyuu to the Top parte 2 sí supuso un problema mayor a su equipo de animación. El COVID les complicó más de lo que esperaba en la producción, y para poder seguir dándole la calidad que Haikyuu tenía a lo largo de otros dos episodios con el problema del COVID, no les quedó de otra que dividirse entre otros estudios la producción, es decir, subcontratar estudios para que hagan episodios completos, una práctica bastante común en la industria de la animación, pero que hasta el momento la producción de Haikyuu casi no había tenido que utilizar. Esto resultó en episodios como el 15, que no se acredita al estudio de Production IG como casa animadora, sino al estudio Fortune, un estudio bastante pequeño. El dejarle episodios completos a estudios más pequeños, y somado a la complejidad que es animar un manga de deportes, no era la mejor opción que el equipo tenía, pero debían de sacrificar estos episodios para darles calidad a los episodios que verdaderamente debían de tenerla, y así lo hicieron. A pesar de que toda esta parte 2 de Haikyuu to the Top tuvo antibajos, el equipo trabajó todavía más fuerte para que los episodios que ellos pudieran producir fueran recordados, y así fueron. Haikyuu to the Top finalizó en diciembre de 2020, y no fue hasta casi dos años y medio después, que la producción confirmó dos películas para estrenarse que darían fin a toda la historia de Haikyuu. Otra decisión que generó más descontento que otra cosa. Desde su primera temporada, Haikyuu era uno de esos animes que te daban una calidad de película sin ser una película. Hasta ellos mismos lo sabían, ya que aprovecharon el buen su momento para crear películas del anime, con todo contenido que ya habíamos visto, solo para pasarlas en cines de Japón. Y fueron un rotundo éxito. Pese a que era todo el mismo contenido que ya se había visto en el anime, los espectadores pagaban por ir a ver lo que ya habían visto, pero en pantalla grande. Porque sabían que el anime de Haikyuu ya era como ver una película. La justificación casi siempre de la creación de una película de anime es que va a tener mejor calidad que el anime de televisión. Y sí, casi siempre es así. Pero como hay casos que lo demuestran, hay casos como Haikyuu que son totalmente innecesarios para el espectador. Haikyuu siempre tuvo una calidad de película, por lo que verdaderamente, que es lo nuevo que nos puede demostrar el equipo de animación, llevando esta historia a la pantalla grande. Ya nos demostraron todo lo que nos tenían que demostrar. Por lo que entonces, la crítica general va en qué sentido tiene que salgan dos películas de Haikyuu para finalizar la historia. Porque también cabe decir, quedan tantos capítulos de Haikyuu del manga para adaptar que perfectamente podrían haber cerrado esta historia con dos temporadas de anime adaptadas a buen ritmo. Como lo venían haciendo hasta en Haikyuu to the Top. La respuesta a la pregunta anterior es el dinero. Creo que no hace falta profundizar de vuelta en esto. Pero el fenómeno Kimetsu no Yaiba tren infinito soltó la avaricia de todos los productores. Cerrar una saga tan legendaria con una película dividida en dos partes, porque esto me faltó aclarar, será solo una película que la dividirá en dos partes, por lo tanto serán en total tres horas de contenido a lo mucho. Realmente valió la pena tomar esta decisión. Bueno, no es como que a las compañías les importe lo que opine el espectador promedio. Y otra cosa que hay que aclarar, aquel estudio no tiene tanto que ver en esta decisión. O más específicamente, los del equipo de animación solo siguieron órdenes. Y estoy seguro que dentro de lo que puedan, intentarán hacer lo mejor posible para adaptar de buena manera el final de Haikyuu. Adaptar más de 100 capítulos en dos o tres horas va a ser una tarea complicada, pero solo esperamos que los del equipo de producción puedan con esta tarea y le den a Haikyuu un cierre legendario. Y por ahora, ese es todo el video del día de hoy. Haikyuu para mí es uno de mis animes favoritos, es por eso que le quería dedicar este video hablando más que nada en cómo fue posible una adaptación tan buena como esta y que se haya mantenido así a lo largo de tantos años. Y aprovechando que este mes se cumple como un año desde que anunciaron las películas y todavía no tenemos nueva información, me parecía adecuado subir este video ahora. Y si llega a haber más información sobre las películas, ya sea algún tráiler o algo, seguramente lo estaré analizando en el canal. Pero por ahora, ese es todo el video del día de hoy. Espero que les haya gustado, no olviden suscribirse si fue así y nos estamos viendo en el siguiente video. Un saludo y adiós.